Y además, usted, ¿esa es una recuperación que hiciera usted? Esta es una recuperación el 6 de julio del año pasado. ¿Y a quién pertenecía? Esto pertenecía a William Vega Valverde. Bueno, ¿quién no pertenecía? ¿Quién no tenía usurpado? Sí, usted lo tenía usurpado, ¿no? William Vega Valverde. Pero en realidad lo que tiene usurpado William es más terreno. ¿Ustedes tienen cuántas hectáreas, más o menos? No, es todo. Es todo lo recuperamos, toda la finca, que comprende 30 hectáreas. ¿Eso es todo lo que tenía William Vega? Lo que era William Vega, sí. ¿Y luego de qué hicieron la recuperación, han tenido contacto con él? En realidad no, con él exactamente no. Como ya algunos saben, nosotros tuvimos un convenio con el señor para el año pasado, porque supuestamente, o sea, al otro lado del río, es parte del río de la finca también. Hay un pedazo de café que él recogía. En la cual hicimos un convenio solo para el año pasado. Él recogió el café el año pasado, él estuvo ingresando a la finca hasta, por lo menos, en mayo, marzo, por ahí de este año. Él dejó de ingresar. Ahí el que ha venido ingresando es el hermano que está aquí, al frente del otro lado, que tiene el negocio ahí. Él se llama Ramiro Vega Valverde. Ese es el que está ingresando y el que está, como dice, atizándole el juego a las partes que están a favor de ellos. O sea, digamos que se podría decir que ya William aquí no está. Prácticamente no. O sea, sí, sí, claramente, yo puedo decir que no volvió. Pero... Que llega, estos días poco lo vieron, pero lo vieron por el camino. Dentro de la finca no lo vemos. Y, pero el que, digamos, los ha un poco amenazado y demás, es el hermano. Es el hermano, junto con esta otra familia, el cual yo sospecho que hizo todo este incendio. Es una familia indígena. El papá de esos muchachos son indígenas cabecas. Y ellos están en el territorio haciendo qué? Ellos, bueno, ellos están ahí, tienen un lotecito, una casa. Ellos viven ahí, pero nada más que le trabajan a los no indígenas. Ellos, entonces, por lo cual, ellos están a favor de ellos. O sea, eso, no sé, de alguna manera comprado por los tibos, como nosotros llamamos. Y llevado a hacer sus cosas. Porque esa misma persona fue el que me intentó sacar la primera ocasión de allá abajo. El indígena que recalcó. El mismo indígena con otros no indígenas, otros Ikuaspa. Con lo que él intentó sacarnos la vez pasada. La cual, pues, subimos hasta acá y decimos al rancho y decimos, ya tengo el rancho. O sea, se podría decir que estas personas que usurpan, les pagan a otras personas que pueden ser no indígenas o indígenas de otras comunidades para que un poco intimiden a los que están acá. Exactamente. Aquí, ahorita, ahorita, la herramienta que están utilizando es, como digo, no, si es ciencia cierta, yo no sé si es cierto, pero nosotros sospechamos que hay plata intermedio de todas estas acciones por la cual indígenas se prestan para también hacer su sospechería, como sospecho que se hizo en esta ocasión. Porque ya he visto muchas cosas que me dan más sospecha, me dan más claridad, como que puedo casi seguir asegurando que sí es esa persona a quien yo sospecho que vino a cometer la acción, ¿verdad? Entonces, pero sí, como nosotros comentamos con papá, que es los no indígenas, que se lo compran o le dicen o le piden el favor, como ellos están a favor de ellos, entonces se prestan para todo. ¿Y cómo fueron los antecedentes cuando, como empezar como antes, un día como antes, lo que uno empieza como a ver y a sospechar, y a llegar a la acción. Lo que conversamos como por teléfono antes de venir acá. Tomasera, otra vez, ese recorrido. Ese día, prácticamente el sábado en la tarde. ¿Sábado qué fecha? El sábado, que este fecha fue el 15, creo. Ah, bueno, el sábado 15 de agosto. Ese día, aunque nosotros estábamos acá, mamá se vino a acompañarme y aquí en esta parte de mí no es una maca, no, esta maca mismo, que está ahí, el único que sacamos. Y cuando nosotros estábamos ahí, mamá me dice, allá como se alcanza a ver bien por allá, me dice, allá pasó un carro y se vino para acá. Entonces nos quedamos observando ese movimiento, a ver si iba a subir el carro o iba a subir gente, porque siempre sabemos que si sube un taxi hasta dejar gente hasta el río, gente sube para acá. Entonces nosotros pensando que, bueno, ¿quién va a subir? Y ya nos quedamos observando, pasaron una hora y nada que sube, nada, ni el carro, ni el carro se devuelve. Ya como que después de una hora y media, ya como que a mí me entró sospecha que algo está pasando, algo no sé, se me comenzó a meter esa idea a mí. Pasaron tres horas y nada que sale ese carro. Como sea, a las tres horas subieron los policías, que iban a ver otro caso ahí arriba, un señor. Y paró aquí, por cierto, y en eso le pregunté, que si no vio a alguien ahí, me dijeron que no, no vieron a nadie. Pero todavía más me sospecha, entonces, ¿qué se hizo el carro? ¿Qué se hizo? O sea, alguna parte se metió desde el río para abajo, supongo yo, no sé, pero alguna parte se metieron. Entonces, a mí me creó más sospecha. En eso nos quedamos y nos quedamos. Fueron casi a las once de la noche, nosotros estábamos despiertos allá. Pero ya a las once, el sueño nos ganó. En realidad nos ganó y nos fuimos a acostar. De hecho, nos dormimos en realidad demasiado. Fueron momentos que, como a la una de la mañana, yo percibí aquel olor a gasolina. Y eso fue el que me despertó. Cuando yo iba a salir de aquí, esa persona supuestamente tiró el juego allá, porque en aquella esquina fue quien empezó el juego. ¿Y ustedes estaban durmiendo en esa esquina? En esa esquina había una cama y para allá había otra. O sea, en el de allá yo siempre duermo y aquí en este, para mi mamá. Y en esa esquina, cuando hace así, ¡fum! ¿Verdad? Fue ese llamarón de juego. Pero fue un segundo que topó con el zacate, como eso era zacate, se metió al juego, pero rapidito. O sea, ¿usted imagina que puede ser incluso como una botella con alguna sustancia inflamable que tiraron o fue que rociaron? Y rociaron. Según los que hizo, bueno, porque también vino después los policías, los perros y todo eso, no encontraron ninguna evidencia de esa manera. Entonces, para mí, sigo pensando que fue que rociaron la gasolina y de ahí le tiraron el fuego. Y digamos, cuando ustedes percibieron el fuego, ¿quiénes estaban en la casa? Estaba mi papá, mi mamá, yo y un hermano que, bueno, no está aquí y otra sobrinita que había antes de la escuela. Eran las cinco personas las que estábamos acá de seguridad. Entonces eran como tres adultos y dos menores de edad. Dos menores de edad. Estábamos acá. Cuando nosotros salimos aquí, yo traté de alumbrar para allá. Los perros se hicieron así. Unos salieron por allá, otros para arriba. Nunca tuvo una dirección. Y así se fue. Nosotros nos quedamos aquí porque lo único que íbamos a hacer es que se queme. No se puede ir a hacer nada. Porque ¿qué se va a hacer? ¿Y ustedes viven aquí fijos? Yo vivo aquí. Y en parte yo vivo fijo, fijo con este sobrino. Este es un sobrino. Él es el que me cuida prácticamente mientras yo me voy a trabajar. Aquí todos los días. Yo a las tres de la tarde, cuatro de la tarde, ya yo estoy aquí. Yo duermo aquí. Este es mi casa. Entonces yo aquí es. Por lo tanto, como le dije a la policía, me dijeron, deja esto que vienen los perros no sé cuánto. Le digo, yo aquí vivo. Yo puedo, yo, aquí la lluvia me agarra, yo no puedo seguir mojándome. Yo tengo que reconstruir esto de alguna manera. Tengo que ver qué hago porque esta es mi casa. Yo no puedo irme a dónde. Esto es mío. Y ustedes, bueno, empezaron el fuego. Bueno, empezó el fuego, lo percibieron, salieron de la casa. Y que llamaron a, ¿a quién llamaron? Llamamos a la policía. Eso fueron como a las tres de la mañana cuando llegaron dos policías. Ahí estuvieron. Llamaron directamente a la fuerza pública. Papi, como papi conoce a un señor ahí de un jefe de ellos, no sé qué, como que se llama. A eso, entonces, eso los llamó. Eso fue que entró aquí como a las tres. Él y él y él, y él, a las dos personas. Aquí estuvieron hablando con nosotros, tomaron una foto. Entonces ahora ya, como casi se había consumido todo, no se veía nada. Dijeron que entonces ellos regresarían en la mañana. Más, más de día. Y fueron como a las ocho de la mañana del día siguiente. O sea, es el mismo día, pero ya, claro. Sería el día domingo. Sí, el domingo. Ellos volvieron aquí. Entonces ya nos dijeron que había que ir a poner una denuncia, yo no sé qué, pero que no tocaran nada porque tal vez ellos iban a solicitar que viniera un perro a hablar al lunes. Un detalle, no sé qué. Entonces vinieron, bueno, así. Yo fui y puse la denuncia el lunes. El martes. ¿La denuncia la puso en la... en dónde? ¿La oí falta? ¿La oí falta? Sí, ahí fui y puse la denuncia. ¿Y el martes? El martes ya estuve aquí esperando a esa gente. Hasta tarde, como las tres de tarde, llegaron. Esa gente. Entonces después de eso fue que comencé a barrer y a todo, a ordenar eso otra vez. Llegaron los mismos dos policías. O ya vinieron otros. O sea, vinieron la gente de la oí falta. Vinieron como un perro. Estuvieron ahí, llevaban unas muestras. Y al cabo, no sé para qué llegaron esas cosas. O sea, sí, pero sí se abrió como una investigación. O sea, vinieron a hacer campo y eso. Sí, ahorita se hizo... Supuestamente se hizo una investigación, eso sí. Seguro que sí, porque ahí vinieron, llevaron muestras. Estuvieron tomando unos datos ahí. Y ustedes antes del incendio, ¿no recibieron algún tipo de amenaza por no indígenas o indígenas o insultos? Porque vieron el carro. Pero no sé si antes de eso hubo como algo más que ustedes sospecharan que pudiera haber como algún acto de agresión. De ese día no. Pero que hemos recibido amenazas aquí, hemos recibido desde hace un año que nosotros estamos aquí. Por parte de esa gente. De esa gente que le estoy mencionando. De parte de eso nosotros hemos recibido amenazas. No continuamente, pero sí, hemos recibido amenazas. Sí, en realidad. No ese día, exactamente ese día no. Pero sí, ya le digo, yo aquí hemos recibido. O sea, mi mamá, mi sobrina, mis hermanos, mi papá, alguien. Siempre con insultos, principalmente. No agresiones como más físicas. No, como físicas no. Solo insultos en palabras, amenazas. A un hermano, a uno de ellos, se lo habían dicho, que nos iban a quemar el rancho. ¿Y quién les decían? Esos muchachos de esa familia indígena. ¿Y tiene como algún nombre? Él, sí, se llama, bueno, tenemos a un muchacho que se llama Iván. ¿Con apellidos? Figueroa Reyes. ¿Cabeca? No, él es indígena, porque la mamá es bribli. Entonces ellos siguen siendo bribli. Eh, Roque, igual, lo mismo que yo, que tiene un rey. De esas dos muchachos, tiene otro, pero ese por lo menos, yo de mi parte no lo he escuchado. No sé si de ellos lo han escuchado. A Andrey. ¿Andrey también? No, bueno, yo no, yo no. Entonces, de esas dos personas, sí. Y yo, de mi parte, el señor, el papá de esos muchachos, sí lo he recibido, porque, por cierto, yo no había estado aquí como a las seis de la tarde, cuando él pasó por ahí. Venía desde allá abajo, gritando. Que ahí está Ademar, Ademar no es hombre, Ademar es un cobarde, Ademar no se atreve, yo lo voy a matar. Yo voy a... ¿Y cuál es el nombre del señor? Jerónimo Reyes Ortes. Ok. Pero entonces usted sospecha de ellos? De ellos. Y de los... Y de los no indígenas. No indígenas. Los psicos. ¿Y de los cabecares que también están dentro de la comunidad? Prácticamente sería solo él. Solo él. Hay otros cabecaros, pero ellos no, ellos están tranquilos. Entonces se podría decir que los bribres están vinculados a... Algunos, en este caso algunos. O sea, como en este caso específicamente hablándolo así, es esa familia. Es una familia aquí que está así, como dicen, vinculado casi totalmente con los psicos. Hay otros que están neutros, o sea, no están ni acá ni allá. O sea, ellos están tranquilos. O sea, eso ya nosotros los conocemos. Sabemos que ellos, algunos no están a favor de nosotros, pero están queditos. O sea, ellos pasan aquí tranquilos, nos ven, nos saludan y punto. O sea, ya... Pero así, concretamente, esa familia que estamos hablando, es la que nos ha venido amenazando desde hace un año. Y no solo hace un año, porque las otras recuperaciones fueron lo mismo. O sea, las otras recuperaciones anteriores a esto, esa misma familia nos han venido amenazando. O sea, han venido amenazando a mi papá, porque cuando mi papá hizo la primera recuperación aquí arriba, más adelante, esas mismas familias fueron los que amenazaron a mi papá una y otra vez. ¿Los Figueroa Ortiz? Eso, Figueroa, Figueroa Reyes. Figueroa Reyes. Reyes Figueroa. ¿Y después de la quema, ha venido alguna institución a visitar? No. ¿Como el IMAX, FANI? No, aquí FANI, nadie, nadie, nadie se ha sumado. Solo la policía. Nada más. Y ahora ustedes, que están acá. Bueno, nosotros pasamos a visitar a los bomberos antes, y ellos no tenían conocimiento. Parece como que cuando se hace la llama directamente al 911, es que se activan como todas las unidades. Pero si no, no... Sí, a los bomberos no, directamente nosotros no los llamamos. El que los llamó fue uno de los policías que vino aquí. Sí, llamó al bombero. Sí, y supuestamente le dijeron que, pero si había llamas, o qué, entonces el otro dijo que no, entonces le dijo que ya, entonces aquí van a venir ellos. Sí, no, no, no. No. Sí. No vinieron. Sí. Sí. No sé si... No sé si... Es pregunta. ¿Qué espera? ¿Pero qué queda con tu voz? Después, digamos, de la quema y esto, ¿cuál es su...? ¿Qué es como lo que esperas? ¿Qué espero yo? ¿De las instituciones del gobierno, de la comunidad? Jay, yo, si de las instituciones, lo que esperaría es que, pues, tomen su lugar, tomen su campo, digamos, en este caso las leyes, ¿no? Porque a veces me pone a mí a pensar o me pone hasta en duda o me pone hasta dudoso también a la vez de que en este caso las leyes que decimos tener una Costa Rica democrática y no sé qué y no sé cuánto, ¿verdad? Seguro, por lo tanto, sucede lo que hasta aquí ha venido sucediendo porque a veces me pongo a pensar, como este señor Ramiro, tenía una orden de desalojo Ahí hay muchos señores como el que está allá adelante, William Arias Y varios señores tienen desalojo O sea, a veces me pongo a pensar, ¿será por tener una Costa Rica así democrática y no sé qué? Entonces, tienen la opción de poner recursos y no sé cuánto y ahí se apaga todo Ahí se cierra todo, ahí como que dice que lo metieron en llaves, nunca abrimos, ¿verdad? Porque para mí eso ha venido sucediendo Entonces, para mi concepto o lo que yo deseo, que las leyes abran las cosas como deben ser Yo no creo que no conozcan las leyes indígenas, internacionales, esos convenios que existen a favor del pueblo indígena Que los únicos y exclusivos dueños de las terras reservas indígenas son los indígenas Y cuál es el punto por el cual no pueden como sacar a esos no indígenas O indemnizarlo o darle no sé cuánto, o reubicarlo, no sé ¿Cuál es? ¿Cuál es el punto o por qué? Esas son mis preguntas, es un poco... ¿Sí? Por lo tanto, esa parte, las instituciones por los otros lados, pues sí, yo sigo diciendo Pues de alguna manera nos han tenido a nosotros como indígenas en el olvido Entonces, a veces, como le digo a papá, yo no me rompo la cabeza decir que ojalá que vinieran a ayudarme No, lo que yo ahorita deseo y pudiera lograr o alcanzar es que nuestro territorio sea liberado total, completamente, es nuestra misión Que estos no indígenas, pues salgan Porque si esto no fuera como nosotros hablábamos con papá, si estos no indígenas no están aquí Difícilmente los indígenas se vayan a poner en contra de nosotros, aunque se mueran de la cólera Pero no se van a poner en contra, porque no tienen los recursos, no tienen el dinero como para comprar la gasolina Entonces, si no es los no indígenas que le dan eso a ellos, o le pagan un poquito de plata Porque lastimosamente pagarle bien, no le pagan tampoco Entonces, por un poquito de plata se dejan vender, hacerle daño a nosotros mismos Entonces, lo que sí deseo, que el gobierno tome carta en la zona, en desalojar esto Y bueno, nosotros en otros observatorios, en los informes que hacemos, registramos la visita que hizo, por ejemplo, la viceministra Para iniciar como un proceso de diálogo con los conflictos que han habido con las recuperaciones ¿Cómo está ese proceso? ¿Conoces cómo se avanzó ese proceso de diálogo? Que inició desde casa presidencia, que vino la ministra Yo, en mi caso, hasta donde yo iba a entender, eso se quedó hace muchos días atrás La viceministra vino como, después que, ella vino acá, fue el 8 de julio Después de eso vino como, en dos ocasiones, una vez que fue a Río Azul y otra que estuvo en la secundaria ayer Y no volvimos, hasta la fecha, no volvimos Y quisiera como enviarle un mensaje al presidente y la viceministra Tomando en cuenta que, que han tratado como, de hacer un proceso para cambiar lo que está pasando en la comunidad Pero no, lo que vemos es que no, no ha pasado No sé si quiere enviarles como un mensaje Sí, había que pensarlo, o sea, yo quisiera, pero a veces no sé cuál sería la palabra, cómo decírselo Porque lo que yo sí deseo es que, pues, lo que prometieron, ojalá lo pudieran cumplir O sea, ellos se prometieron, aún cuando estuvieron en la secundaria, dijeron Que, traían un grupo, una persona ahí o dos personas, de un grupo ahí, que iban a hacer unas investigaciones Y yo no sé qué, que, para ver quién tenía derecho a la indemnización Y quién tenía, no sé, derecho a la posesión, para poderle pagar y todo eso Pero ya está, ahora yo, para mi concepto, eso se quedó también, no sé, nada Entonces, ¿cuáles son las alablas de los gobiernos? O sea, ¿qué creen que el indígena es, si nos han creído tontos? Seguro, seguro ese es el concepto de ellos De que somos unos tontos ignorantes y que no entendemos Que por eso nos traen ideas y promesas, y al fin y al cabo, no se cumplen Entonces, que ojalá, no sigan con esas alablas, yo digo, que no sigan con tantos cuentos Si van a hacer, hagan Porque el pueblo, en realidad, si sigue así, no sé qué iría a pasar, lastimosamente, no sé Porque, ahorita el pueblo está... Las recuperaciones van a continuar, eso va a continuar Quizás más duras, o seguro sí, porque, como nosotros decimos, ahorita lo que quedan son gente que tienen algunas casitas por ahí Y hay que pensarlo Pero que se va a recuperar, se van a recuperar O sea, ha sido exitoso el proceso que ha llevado a salirte con el tema de recuperación Gracias, hay un casi, yo diría, más del 50% que hemos logrado ya ¿Y qué falta? Falta... faltaría, es poco, en realidad faltaría poco para liberarlo total, completamente Hay otras denuncias, pero que sí, faltaría también porque Algunos se han quedado así como en denuncias, como esos desalojos Que ahí están, yo no sé por qué se quedan, ya le digo ¿Y el nombre de quiénes son, en contra de quién? ¿Son esos desalojos? De Ramiro, que así yo sepa, Ramiro, de Villanarias, de un Martínez que hay aquí adelante De este señor Rafael Salas Hay como siete desalojos, ¿sí no? Pero son al cabo todos esos... ¿Sí? ¿Se han quedado así? Entonces, pues, a veces, yo digo, bueno, ¿qué está pasando? El gobierno promete y promete y no cumple O sea, yo, ahorita, estoy también estudiando en la UNED, en un curso para pueblos originarios Yo le decía a ellos, yo pues sé, quizás me estoy volviendo como un poco rebelde con esta situación Porque hasta llegué a pensar y prometer o a decir, yo creo que, aunque seamos en un país democrático Yo volver a votar no volvería a votar Porque el gobierno aquí, cuando vienen las elecciones, pero entran, hacen hasta lo imposible por entrar en un territorio En busca de votos, en busca de apoyos Pero apenas que suben una presidencia, se olvidó del pueblo Se olvidó de los territorios Entonces, ¿por qué nosotros tengamos que darle un voto al gobierno? Para que suba un gobierno y después se olvide del pueblo O sea, hasta ahí llegué a pensar, hasta ahí he llegado a pensar, ¿no? O sea, yo, yo no soy las personas que, que voy a seguir siendo así Seguro si me van a discriminar, yo ahora sí, yo seguro sí Y yo siento que es, es mi derecho Yo decido, si hago una cosa, no lo hago Pero el gobierno se ha venido comprometiendo y comprometiendo y al fin y al cabo no cumplió Eso, la verdad es que ya no me parece nada Perfecto, muchas gracias Aymar Gracias